Y hacemos las olitas, con los brazos arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha Con los pasos de un triunfador, aquí está él, con la elegancia para marcar la diferencia ¡Vamos Hernán! Con su agrupación Narváez, llevamos canciones hermosas Traemos mensajes de esperanza, para su gente bonita de todo el Perú Y que hoy está disfrutando, de este gran encuentro, para disfrutarlo, para compartirlo Corazoncito, corazón caprichoso Corazoncito, corazón versátil Sabiendo que no te ama De ella te enamoraste Ella no se ve querer ni amar Ella es rompecorazones Ay, 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 corazoncito A veces suspiras y sufres sin razón, corazón Por quien no lo merece Por quien no se debe Ahora, corazón Sufre por querer cosa buena Ahí están las solteritas Y los solteros Arriba y arriba ¡Vamos Hernán! Corazoncito Corazoncito Comprende a corazón Corazoncito Corazoncito En quien te avionaves En este mundo en que bebemos No existen cariños sinceros No existen cariños sinceros En esta vida en que bebemos En esta vida en que bebemos No existen amores verdaderos Mucho cuidado, corazón Mucho cuidado, corazón Al enamorarse de alguien Puesto que el mundo está, pues Lleno de engaños, mentiras Mucho cuidado, corazón Al ilusionarse de alguien Puesto que la vida está, pues Lleno de amores falsos Bien dicho, Hernán Las mujeres Chicas y grandes Gordas y flacas Todititas 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 Saben engañar Saben mentir Te roban el corazón Y muchas veces Todo lo que tienes Ja ja Te dicen las chiquitas bonitas Bailando, bailando Ahí Gozamos, gozamos, gozamos Ese pasito, pasito, pasito Al estilo de Hernán Hernán, Hernán Y su estilo bacán Y su estilo bacán Con una agrupación Narváez Así se baila Así se goza Otrita más Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Dale, dale, dale Dale, dale, dale La Hombre, la duele un Sigue, voy a det�er,itten, la Así, 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 así Otra más Gracias por la cervecita Para la agrupación Narváez Y el estilo bacán de Hernán